Ecuador es un ejemplo de manejo económico según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. Su secretaria general Alicia Marcena dijo que nuestro país tendrá un crecimiento del 0.4% pese a la crisis económica que atraviesa la región. Según ella, esto se debe a las acertadas políticas económicas que en los últimos años han permitido al Ecuador reducir significativamente la deuda pública. Ha permitido ejecutar un banco de proyectos con tasas de retorno cercanos al 40%. Ahora, esto es muy importante porque en Ecuador se está invirtiendo en 8 hidroeléctricas que van a entrar en operación el próximo año. Esto en verdad va a sustituir importaciones muy importantes de derivados del petróleo y va a transformar la matriz energética hacia la electricidad. Gracias por ver el video.